En una tarde serena Las penas que iban sintiendo Pensar que me estoy muriendo Le decía el mamuco al folclor Pensar que me estoy muriendo Le decía el mamuco al folclor Tanto caminar el mundo Haciéndonos conocer Y hoy voy como vagabundo A caballito en hacer Nadie da nada por mi Nadie me quiere escuchar Soy cómplante sin fin Canto para no llorar En falta de patriotismo Que tiene Colombia entera Dejándome que me muera Y a todos les da lo mismo Al mamuco colombiano Lo digo con mucho honor Los dos estaban llorando El mamuco y el folclor Los dos estaban llorando El mamuco y el folclor El mamuco y el folclor Siempre llorando en hacer Siempre llorarán lo mismo Nadie da nada por mi Nadie me quiere escuchar Soy cómplante sin fin Canto para no llorar Canto para no llorar